Ahí va. Que todas las mujeres trans y mujeres biológicas tengamos acceso a la prueba universal, que tengamos acceso a lo que es prevención y atención y tratamientos antivirales. Nosotras las mujeres también somos parte importante de esta sociedad y ya no somos el sexo débil, somos el sexo fuerte, el que ha venido haciendo muchos cambios dentro de nuestros países en Latinoamérica. Me uno a la campaña... No, preséntate, preséntate. ¿Quién sos y dónde sos? Mi nombre es Johanna Esmeralda Ramírez, activista de derechos humanos para la comunidad traves, femenina de Guatemala y me uno a la campaña... Pasión por la vida. Pasión por la vida.